Tener a mi papá solo en Venezuela, que no puede disfrutar de sus hijos, de sus nietos, eso me parte el alma, me parte el alma, me hace hasta, tiene hasta un sentido de culpabilidad, de tú decir, ¿por qué no estoy allá con mi hija? ¿sabes? Con mi esposa, pero a la vez tú dices, yo estoy tratando de construir algo para mi hija. Yuvana Montalvo y Juan Carlos García, ya disponible. Me siento incompleta porque puedes tener mucho éxito laboral, puedes estar con tus hijos, pero alejarse de los padres es lo más duro que existe. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.